Tengo un escudo de piedra y cambio mi piel igual que un camaleón Tengo los pies en la tierra pero toco el sol Son invisibles mis alas pero te aseguro que puedo volar Tengo un sensor que me muestra toda la verdad Del bien y del mal Si se rompe el piso seguirá caminando Venga lo que venga sé que puedo enfrentarlo Mis superpoderes más allá de suerte Los fui descubriendo después de caer Porque se aprende que me levanto más alto De cualquier peligro salvar a los que amo Como una heroína, mujer malapilla Daría mi vida Lo doy todo por ti Lo doy todo por ti Tengo la C de bandera y siempre una nueva misión por cumplir Tengo la meta de hacerme y de hacerte feliz Ya me hice amiga del miedo y si es necesario lo dejo pasar Pero ella sabe que nunca lo dejo ganar Vendirme jamás Si se rompe el piso seguirá caminando Venga lo que venga sé que puedo enfrentarlo Mis superpoderes más allá de suerte Los fui descubriendo después de caer Porque así aprende que me levanto más alto De cualquier peligro salvar a los que amo Como una heroína, mujer malapilla Daría mi vida Lo doy todo por ti Lo doy todo por ti Soy de una casa de mujeres fuertes Llevo en la sangre lo de ser valiente Alma invencible Todo es posible Y más aún si se hace por amor Si se rompe el piso seguirá caminando Venga lo que venga sé que puedo enfrentarlo Mis superpoderes más allá de suerte Los fui descubriendo después de caer Si se rompe el piso seguirá caminando Venga lo que venga sé que puedo enfrentarlo Mis superpoderes más allá de suerte Los fui descubriendo después de caer Porque así aprende que me levanto más alto De cualquier peligro salvar a los que amo Como una heroína, mujer malapilla Daría mi vida Lo doy todo, todo por ti